La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el propósito del diezmo. Vamos a números, justo en el capítulo 18 y los versículos 21, y vamos a leer el 24 por asunto de tiempo. Dice así, Y aquí yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y el versículo 24, Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual, les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Qué propone Dios hacer con el diezmo? Bueno, debido a que él es el dueño de todo, obviamente él pone las normas. Pero como el diezmo es de él, porque es sagrado, le pertenece a Dios, Entonces él dice cómo utilizar esos diezmos. Y en el Antiguo Testamento, él dijo, ese diezmo debe ser para los levitas, por el ministerio que hacen en el santuario, por todo el oficio que había que hacer espiritual. Entonces ellos no recibirán heredad, sino que recibirán los diezmos. Era para el sustento de los levitas. De paso, los levitas recibieron una parte mínima del terreno, no como las otras tribus. ¿Por qué? Porque tenían que estar en algún lugarcito y por lo menos producir ahí sus huertas. Pero ellos debían estar claros que debían dedicarse por completo al ministerio. Al ministerio. Ahora, hay un principio también que debemos comprender acá. Y es que ellos recibían el diezmo en la tesorería allí, en el alfolí, y luego lo tenían que distribuir a los levitas. Los levitas, cuando recibían esa parte, también debían diezmar. Dice el número 18.26, Así hablarás a los levitas y les dirás, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y ese principio aplica hoy día para quienes trabajamos en el ministerio a tiempo completo. Se nos da un sustento del diezmo que se recibe. Y cuando recibimos el diezmo, nosotros también diezmamos, porque esa parte es de Dios. Así que todos debemos ser fieles con Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender? Tres lecciones. La primera, diezmar es importante porque nos ayuda a establecer una relación de confianza con Dios. Tomar una décima parte de tus ingresos y desprenderte de ella realmente requiere un acto de fe. Y solo ejerciendo fe, tu fe crecerá. Dos, diezmar hace posible el financiamiento de la predicación del evangelio en todo el mundo y la atención pastoral de cada iglesia. Y tres, como parte del contrato del diezmo, Dios ha prometido bendiciones tan grandes que no tendremos suficiente espacio para recibirlas. Es bendito el que da, bendito el que recibe y bendita la obra del Señor. Juntos, estamos invitados a experimentar las bendiciones de Dios. Soy Ebro Lero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.